¿Qué pasa con el Parlamento Vasco? El PNV se ha dedicado a utilizar como estrategia el planteamiento de buscar a Rontegui como la posibilidad de matricular a los menores del colegio de forma grupal. Esto no es más que una simple estrategia para luego poder justificar lo que ahora están haciendo, que es ver cómo las matrículas se han desperdigado por centros del municipio para así no meterse en mayores problemas. Entonces, además este planteamiento que han hecho no lo terminamos de entender porque Rontegui es uno de los centros más masificados. Entonces, respecto a Rontegui también hay un segundo problema que hay que tener en cuenta, que la milagrosa es del modelo lingüístico modelo B y Rontegui actualmente es modelo D. Entonces, supondría la mezcla de ambos modelos, entendemos tanto desde Hildu como de Irabas, así que flaco favor se hace a la normalización lingüística en Baracaldo, la mezcla de los dos modelos, y en ese sentido sí que sería un verdadero hándicap avanzar realmente en que Leuskera tenga cada vez mayor presencia esto en nuestro municipio. Desde el principio, por otro lado, hemos exigido la implicación de las administraciones públicas porque entendemos que aquí, ante el cierre de una escuela, teniendo en cuenta que la educación es un derecho, que tenemos las personas, la implicación tanto de la alcaldesa como del equipo de gobierno, como del gobierno ASCO, como de la consejera de Educación. Y siempre se nos ha dicho que es un centro concertado, primero privado, que no es cierto, es concertado, y que ahí la administración pública poco tiene que hacer bien. Generalmente, los centros concertados son financiados públicamente al 85%. Es decir, si tú de la financiación de una escuela das el 85%, tú tienes la mayor responsabilidad, porque es el que más dinero aporta, de tomar decisiones. Igual que las decisiones se toman respecto al profesorado, se toman respecto al cierre o no de una escuela. Y en el caso de La Milagrosa, no es una excepcionalidad. Es decir, esa financiación es así. Tenemos que tener en cuenta que los conciertos no son entes privados, sino entes de financiación mixta. Y aquí hay una responsabilidad, y no la ha habido. Y no la ha habido en el sentido de que ha habido, primero, una absoluta falta de sensibilidad ante el cierre de una escuela en el municipio. Segundo, hay una falta absoluta de compromiso, de establecer un mínimo diálogo, tanto con los padres y madres, con los trabajadores y trabajadoras. No les ha importado lo más mínimo que se vaya a cerrar una escuela en el municipio. Y el mejor ejemplo es que mientras se debatía y se hablaba sobre el futuro de 350 alumnos y alumnas y 40 trabajadores y trabajadoras en el Parlamento Vasco el lunes, el PNW de Baracaldo se dedicaba a hacer dos ruedas de prensa el mismo día. Y a nosotras nos parece que una absoluta falta de sensibilidad que tú te dedicas a tu programa el mismo día que está debatiendo el futuro de una comunidad educativa tan sensible como es la de La Milagrosa. Porque no nos olvidemos de que el proyecto educativo de La Milagrosa con la realidad social que hay en Baracaldo es más necesario que nunca. Y el tema de la publicación, los trabajadores es recurrente no solo en el tema educativo, pero las listas de educación son tasadas, son objetivas, son respecto a méritos y eso los trabajadores y trabajadoras lo saben y a día de hoy se mantendría el trabajo. Nadie está planteando y nadie plantea cuando se habla de la publicación que 40 trabajadores y trabajadoras que están trabajando para una institución de financiación mixta pasan a ser funcionarios, nadie está diciendo eso. Es que virtualidad tiene positiva la publicación de los servicios, en este caso del centro de La Milagrosa, porque primero la educación pública en Baracaldo gana un recurso cuando se publica y segundo los trabajadores y trabajadoras no pierden su puesto de trabajo, van las listas de educación porque hay que recordar que cuando se cierra un centro hay un periodo excepcional para los trabajadores para que no se queden en el paro y luego es la meritocracia y lo que cada uno y cada una de ellas tenga ahí. Lo que es curioso es que el PNV en Baracaldo nos acusó de plantear la publicación pensando solamente en los trabajadores y trabajadoras para hacer los funcionarios y el Partido Popular en el Parlamento Vasco nos plantea que si hacemos la publicación se van a ir todos a la calle. Entonces nos gustaría que ante este caso tengamos un debate serio y se puedan plantear cuáles son las alternativas para que toda la comunidad educativa pueda tener una salida lo más coherente posible. ¡Gracias!